Se nota Ya última No te gusta, te encanta Te fascina Última ni que nada Y se me hace el favor Hasta que vengan tus pinches amigotes Están trabajando No ha llegado el primero Puro de faltones que te salieron Gracias Dios mío, Mario Pulido A la chiqui presumiendo a sus amigos Y de repente ninguno Me muero de una vez, huevón Coño de su madre Hue puta, ¿no? ¿Otra vez haciendo el nodo? Había más de gente vitales No, 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 ya, ya No tienes que hacer nada ¿Por qué? ¿Luís es que mató? Obviamente yo me di cuenta De todo Deja que todavía no se puede votar Ah Celeste No No ¿Cómo que yo otra vez? Ya bueno, Celeste lo matan o lo votan Una de dos Deféndete Deféndete por favor Porque yo te estoy Mira, te lo explico Yo estaba primero con Larren ahí Y yo cuando miro vitales presiono Barra espaciadora escape Para mirar y quitar la pantalla Y vi que Larren se fue hacia la izquierda Estaban todos ahí Y veo cuando Larren muere Y en ciudad corre Y veo que viene el pulpito Del cadáver caminando Y la puerta cerrada Ni para decir que Que se salió el otro Ok ¿Tú Habla, Celeste? Igual ya todos se votaron, Celestito La culpa es de Will No es necesario Ya que nos hablan Ay, yo ¿Por qué de Will? Yo no vi nada Pero igual lo voté La culpa es de Will ¿Qué? Yo no vi nada Pero igual lo voté No, Pulchito Pobrecito O lo vota o lo mata ¿Te imaginas que el que haya matado era el otro Y él solo se volvió propánico? Ah, también puede ser Piña, pues Piña Ya fue, ¿no? Creo que no Creo que sí fue No, me equivoqué Mataste a alguien que no debías matar Ya quisiera ella Creo que se vengo ¿Que se vino? ¿Qué? En los números, güey Ah, ya Esa cara Esa cara Le dan cuchillo Le dan cuchillo La puta madre Ya ¿Dónde? ¿Dónde te agarró el conde? Este... Para mí Es el rojo Porque está ahí al lado del cuerpo Y ni quiera lo reportó Está ahí La parte de arriba Al lado del telescopio Eh... Yo tengo escáner Para que lo sepa Y segundo Alguien estaba antes de mí Pero no recuerdo el color Entonces Entonces El otro puede ser el morado Porque lo vi En la parte de abajo Ahí donde ¿Eso fue la 500 ¿Es reciente? Sí, reciente ¿O no entendió? Ok, ok El descarto A Raisen ¿Quién era el otro Que estaba Que pasó por la electricidad? Takeshi Takeshi ¿Quién es? Marrón Marrón Sí, sí, sí Marrón y negro Descarton Fue una electricidad Luego sabotaje El reactor Y descartó Cámaras luego salí Al negro y al marrón Porque negro y marrón Se fueron a oxígeno No le da tiempo Para ir a laboratorio Bueno Marcel tampoco es Porque bueno De Maximi Porque reportó A este teléfono Y Luciana Tampoco Porque creo que lo hizo Con él Creo Supongo ¿Quién? ¿Quién es? Perdón, Luciana ¿Quién es? El verde y rojo Luciana Verde y Luciana Aunque no me acuerdo bien De Luciana Marcel Luciana estaba contigo No Luciana está FK En la sala Ahí Y el país 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 Venía de la izquierda Y me vio cuando Estaba entrando A oficina Y estaba ahí Luciana Todavía Que el asesino Solo queda un asesino Y no se descartó Como sella No Me refería A cuando reportaron A este A Pulpito Me refería a eso Pulpito Ah no Pero eso sí Cuando Cuando reportamos Alarrey El muerto El muerto Fue por David Ajá Y David decía Que era impostor Y ya sé que fue por eso Pero me refiero Luciana estaba contigo Cuando vieron eso Al crimen Pero qué tiene que ver Luciana No Tiene que ver con eso Pero sí Bueno ya Se le da el cuerpo Literalmente Ya sé que Marcel No es porque Él reportó a Pulpito Quería saber si Luciana También había reportado A Pulpito No reporté yo solo Y habían ahí Estaba Luciana Habían como cuatro Ahí pegados A ver Rojo Y morado Repitan quiénes sobran Por eso Y Chiqui ¿Dónde estaba? Rojo y morado Yo tengo el scanner Yo tengo el scanner Alguien tiene que lo confirme ¿Y Isa? Yo ya dije Ya la posición Estaba Estaba en la izquierda Sí Con el Bueno con el marrón Y el negro Luego se botó el rojo ¿Cuánto que estás ahí? Porque capaz que mataste Y te fuiste la electricidad Sí Pero dice que fue reciente La kill No tiene sentido Primero arreglar reactor Matar Y luego irme No tiene sentido Entonces estaría entre Carlos Carlos ¿Tuviste a alguien más? Puede ser un kill report también ¿Lewin? Ajá ¿Alguien descartó el kill report? Me encontré al morado Y luego subí Y me encontré al rojo Con el telescopio ¿Dónde te encontraste al rojo? ¿Dónde te encontraste al morado? ¿Y el cuerpo está en telescopio? No No, el cuerpo está en toda la entrada O sea, en toda la entrada Y pues sí O sea, en toda la entrada Y ahí está el telescopio ¿El laboratorio afuera? Sí No, por dentro ¿Por dentro del laboratorio? Pero no entiendo ¿Dentro dónde? ¿El pasillo? Sí Me imagino que es el pasillo Ahí por donde La temperatura Por ahí Por ahí está Ah, la temperatura Acostado al telescopio entonces Sí, sí Sí, sí Ya, eso mejor Para mí ¿Qué es el que tiene? Yo votaría Solo queda un impostor Votamos a los tres Y ya ganamos Yo voy a esquipear entonces Vamos a dejar que matar Estaba el marrón Y estaba el negro ahí Me voy a evitar Le me cruzo con Maxi Y ahí Yo venía De laboratorio justamente No mames, güey Hasta encontrarme contigo Spice Y yo venía De laboratorio Y bueno Pero yo no puedo hacer Ya, yo tenía que venir A la izquierda O sea Yo salí del laboratorio No había ningún cadáver Me topo contigo Así que Vamos a ver Levanta tú Dios Deberían poner a... Deberían poner a... No Ahora joder un poco Impostor Deberían poner a... Deberían poner a... No, 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 no. ¡Ay, me olvide que estoy buteado! ¡Buena! ¡No! ¡Me olvide de butear! ¡No soy yo, lo juro! Parece que soy yo, pero no soy yo. ¡No, eso! ¡Está exorcizado! ¡Está proseguido! ¡Cómo? ¿Cómo es lo que dijo, eh? Es que corría, es que estaba corriendo y no me dejaba matar. No le gusta mentir, eh. ¡No le gusta mentir! ¡Tres veces, ¿no? ¡Tres veces! ¡Tres veces! Sí, no, yo creo ser hipostavaria. No le gusta, le encanta mentir. ¡Sí! ¡Tres veces! ¡K-K-K-K!